Niels Es una situación muy buena de poder representar a Niels. Estoy muy contento por esta oportunidad y espero retribuir la oportunidad que me dieron. Sí, conozco el club porque seguí el campeonato argentino en Portugal. Es un club con mucha historia y un club muy fuerte y muy bueno. Tiene una hinchada muy fanática que pasa para fuera del país y es una referencia para el nivel mundial. Vamos a trabajar para podermos entendernos. Si me toca jugar a mí o a otro, voy a hacer mi trabajo para tener una oportunidad. Y lo más importante, como digo, es el club y jugar en la equipa. Vengo con muchas ganas de jugar en la equipa y voy a dar mi mejor para el club. Espero ser cariñado por todos los hinchas porque voy a ser mi mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!